Bien, allá el tercero, vamos, stay stretched, the brilliant boy. Uy, estos manes que son, oh, no manches, me quitan un buen de vida estos manes. Bien. Me marca que para abajo Bueno, vamos para abajo Voy a ir por un pedido de Maya Y tu voz PBC No manches No, se pasó de lanza Y pues está un poquito lejos No, no, no No pasa nada Bien Déjenme ver Ni he revisado las paredes Bien ¿Vas a vender Maya? ¿Vos a...? ¿Maya es de esas con el ejercicio? Tu voz PBC ¿Para qué vas a ocupar tu voz PBC? Bueno, eso puede saber, ¿verdad? Uy Bien Bien ¿Y hasta dónde vas a ir? Ah, pero de aquel lado, ¿no? No No, este creo que me es Vamos a regarder Bien 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 Ay, es que, el salto, bien, 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 vamos, 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 bien, bien, uy, si me da, bien, bien, toma, oh, bien, un corazón, si, porque este men ya necesita, bien, vámonos, vámonos, tú también lo vendías, o solo lo que era, es maya para circular, ah, ya, para acercar más bien, no, ya, y por qué tienes que ir lejos, que no hay materiales por ahí, no, está bien, ¿qué vas a tapar, o qué? Te tú lo vendías, no, yo no vendí eso, no manches, ese men, uy, güey, y y y y y y y y no, mano, me quedo unos 40 minutos, ah, no está lejos, bueno, pero sí, sí está, sí está algo retirado, güey, uy, güey, está muy bien, verdad, no te preocupes, si no puedes estar ya sabes que no, no pasa nada, no pasa nada, si tenemos gente, no hay, entonces, pues, por eso no hay problema, ay, es que me dan ganas de bajarme aquí, pero, siento que voy a morir, no sé. no no uy, güey no bendiga ratas no ya no me queda este men bueno, ya sé lo estaría cargando así que imagínate ¡Oh, ya! No, está bien. Pero hay que hacerlo con prisa, este. ¡Oh! José Garita, saludos. Creo que puedo. ¡Ah, chinga! No, 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 no. A ver. Por abajo. ¿Qué toque será? Sí, eso lo tenía que agarrar con la mona esta. ¡Hijo de toña! Oh, bueno, me dejó aquí. Me dejó aquí al menos. Bien. Ah, todos nos creció la vida. Bien, qué buena. No, con esta. Bien. No, esa arma no la quería. Bueno, ya, no me va. Vámonos. Vámonos. Un paso para que ya no pasen los... Ah, los otros. Hijo, hay un boss aquí. Ojo, son monedas. Ojo, son monedas. No, 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 no. Uy. Ah, ya, 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 tengo que subirme. Oh, venga, 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 venga. Oh, bien, 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 vamos, bien. Bien, 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 no, largué ahí, largué, uy, se enojó. Bien, 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 bien. No hay que confiarse, no hay que confiarse, no hay que confiarse, ahorita no siga haciendo daño. No. Buena. Buena, buena. Vamos. Bien. Venga, vamos. Curse Charbinder, you carry the power of Núminus Nemba. Gebel, ahora estamos con Gebel. Como Gibi, el de iCarly, ¿no? Ah, no, este es Gebel. Ya, ya sé, a ver este mencast. Oh, suelta vampiros, y se convierte en uno. Typhon. A ver. Vamos.